Bajo persecución, oposición inicia postulación de candidatos mientras la comunidad internacional exige el cese del hostigamiento político. Cercados, registro electoral de venezolanos en el exterior está condicionado a su situación migratoria. Temen arremetida, España activa planes internacionales para prevenir una venganza del tren de Aragua por detener al hermano del niño guerrero. ¿Qué tal amigos? Los saluda Yasmín Velasco y ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas de este 21 de marzo en Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. Contra todo pronóstico este jueves inició la fase de postulaciones ante el CNI de cara a la elección presidencial del próximo 28 de julio donde dirigentes de la oposición que lidera María Corina Machado se encuentran bajo asedio gubernamental ante presuntos planes desestabilizadores que ha costado la libertad de al menos siete personas del comando de la candidata electa en la primaria. Joan Álvarez nos explica la noticia. Este jueves inició formalmente la fase de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral de cara a la elección presidencial convocada para el próximo 28 de julio en donde la mayor expectativa está puesta en la decisión que tomará la líder de la oposición María Corina Machado que ha sido fuertemente señalada por oficialismo que la ha vinculado a presuntos planes desestabilizadores en el país al verse imposibilitada de inscribir su candidatura. Veamos a continuación algunas reacciones. Ahora señora María yo se lo voy a decir su problema no termina en el 2024 porque en el 2030 tampoco podrá ser candidata ni en el 2036 tampoco podrá ser candidata. Así que esas pataletas van para largo pues. Pues y ya se quiere. De esta manera la inhabilitación de María Corina Machado no es la única de las piedras en el camino que se ha encontrado la oposición. Las detenciones del círculo político más cercano de la candidata electa en la primaria y las tarjetas de los partidos que fueron sacadas del sistema electoral son nuevas variantes que minimizan las posibilidades de quienes aspiran sacar a Nicolás Maduro del poder. Están fabricando una cerca para que no entreguen. No hay tarjetas. Para que los dirigentes que tenemos algún tipo de reconocimiento en la sociedad estamos arbitrariamente con una nota allí de que no podemos. Pero además esta escalada violenta de persecución y de cárcel para el comando de María Corina Machado es una demostración evidente de que están desmontando el comando de la oposición. Lo que sentimos es que Ampeñones se intenta sacar al espíritu del 22 de octubre donde el país se unificó. Eso es algo que es evidente que le tienen mucho temor desde el gobierno y siento que se está intentando dinamitar la posibilidad de que el espíritu del 22 de octubre siga vivo y siga esa caravana de victorias el 28 de julio. A pesar de este escenario otros factores de una cuestionada oposición inscribieron sus nombres hoy como candidatos ante el CNE. Luis Eduardo Martínez por la fracción judicializada de Acción Democrática y Daniel Ceballos ex integrante del partido Voluntad Popular fueron los primeros postulados en el inicio de esta fase que culminará el próximo lunes en donde el próximo en la lista pudiera ser Antonio E. Carri quien aseguró haber estado en comunicación con María Corina previo a la elección primaria para que no participara en el proceso que a su juicio fue el detonante para la ratificación de su inhabilitación. Lo dije a María Corina y se lo dije a ella por quien tengo un inmenso respeto y una gran consideración por su lucha. No comparto muchas de sus cosas pero hay una que sí comparto que es su constancia y su lucha por la democracia. Y yo la respeto mucho y le dije no te metas ahí porque te estás contando dentro de una plataforma que van a terminar ellos imponiéndote la agenda a ti como generalmente hoy va a ocurrir. Importante destacar que en horas de la tarde la propia líder de la oposición manifestó en sus cuentas de redes sociales que ha sido imposible postular candidatos vía online desde las únicas dos tarjetas habilitadas de la oposición tradicional lo que pudiera ser otra piedra en este camino cuesta arriba. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. En Panorama Nacional continuamos con más informaciones. Juristas expertos en política internacional consideran innecesarios los retrasos del registro electoral permanente en el extranjero pues solo un 10% del total de migrantes venezolanos podrá inscribirse debido a que la gran mayoría tiene un estatus migratorio ilegal. Marina Glot nos tiene la información. Para abogados y analistas un gran porcentaje de migrantes venezolanos quieren participar en las presidenciales pero no podrán hacerlo porque el estatuto del registro electoral permite la inscripción solo a quienes están legales en otros países. Estamos hablando de 7, 8 millones. Yo creo que eso no llega a lo que hemos estudiado y lo que hemos analizado a un 5, a un 8% máximo puede ser que sean los migrantes venezolanos. Estamos hablando de que podría ser en un universo de 8 millones 5, 500 mil, 800 mil venezolanos que estén por fuera y creo que estoy exagerando. Muy pocos venezolanos se encuentran con un estatus migratorio en el cual puedan trabajar, puedan inscribirse, obviamente, en el registro electoral permanente de las embajadas de los consulados y es decir, puedan hacer una vida legal útil en cualquier otro país distinto al nuestro. Amigos de Impacto Venezuela, no solo en el extranjero han habido graves denuncias con respecto a este proceso del registro electoral permanente que arrancó el 18 de marzo. En la frontera con Colombia han habido serias irregularidades. El día de hoy nos encontramos aquí en la parroquia del Palotal, en sabiendas de que el día de hoy tienen la máquina del CNE en el barrio bolivariano, en la casa comunal. Le exigimos al señor Armando que levante el cronograma del CNE y lo haga en conocimiento a toda la población, ya que hay muchos jóvenes con ganas de inscribirse y mucha gente con ganas de hacer cambio de residencia. Así que es una exigencia que le hacemos a la población del municipio de Bolívar que lo más antes posible levante ese cronograma. Entramos hoy en Bramón, exactamente a las fueras del INEA, donde pudimos corroborar que tienen una máquina del CNE, máquina asignada para el municipio Junín y la tienen para hacer uso solo de una pequeña minoría, que sabemos bien quiénes son. Aplican Operación Morrocoy, en este caso Super Morrocoy. Organizaciones políticas estiman que más de 3 millones de jóvenes venezolanos no están inscritos en el padrón electoral, pero los lapsos y el número de máquinas no son suficientes para cubrir la demanda. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. A pesar que actualmente la inflación bajó 0.5% de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas y que el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, los precios de los productos sí siguen aumentando. Esto según los cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros, el CENDAS, que señala que la canasta básica de alimentos para una familia de 5 personas aumentó 2.5% en febrero en comparación con el mes de enero. En este sentido, el CENDAS calculó que la canasta con 60 productos básicos alcanzó 548,65 dólares, mientras que en enero el costo fue de 535 dólares. El CENDAS también documentó que los tubérculos, el azúcar, la sal y los granos fueron los productos que más aumentaron el mes pasado. De acuerdo con estos datos, un hogar debe gastar 13,7% más respecto a febrero del año pasado para poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, pues el costo de la canasta en ese entonces era de 482 dólares. Cabe recordar que desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares al mes. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Una dura advertencia a la principal disidencia de la extinta guerrilla FARC. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió el miércoles a los miembros del Estado Mayor Central, con quienes rompió un cese al fuego. Los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá. En la tarde estallaron los primeros combates tras el fin de la tregua entre el ejército y el EMC, conformado por rebeldes que se negaron a firmar el Acuerdo de Paz de 2016. Las partes sostienen negociaciones desde finales de 2023, pero el asesinato de una líder indígena desató la crisis el domingo. Aunque los diálogos continúan, Petro ha ido endureciendo su discurso contra la organización que se dedica principalmente al narcotráfico, y en especial a su comandante, alias Iván Mordisco. Entonces ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos, diga la verdad? Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Es un traqueto, vestido de revolucionario. En la noche, el EMC respondió a las acusaciones de Petro en un mensaje atribuido a Iván Mordisco. El grupo acusó al mandaterio izquierdista de traición, tanto a los rebeldes que lo apoyaron en campaña como al pueblo que lo respaldó. Petro también dialoga desde fines de 2022 con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, y está cerca de empezar a hacerlo con el principal cártel narco del país, Segunda Marquetalia, cuyo jefe es el ex número 2 de las FARC, Iván Márquez. Pese al desarme de las FARC, considerada la organización rebelde más poderosa de América, el conflicto persiste, con más de 9 millones de víctimas en seis décadas. Amigos de Impacto Venezuela, diariamente leemos los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, hace un llamado a la comunidad internacional a tomar más acciones en lugar de enviar buenos deseos ante la nueva ola de detenciones de dirigentes del Partido 20 Venezuela. Por ello, le consultamos. ¿Cuál es la respuesta que deben dar los países ante la situación que vive Venezuela? En el Instagram de Impacto Venezuela, Gilberto Izaguirre nos comenta, suspender cualquier tipo de relación. Juan Villegas, por su parte, nos dice, los países no tienen amigos, tienen intereses, y en este momento el interés es mantener a Maduro en el poder a cambio de las riquezas petroleras y minerales de Venezuela. En el canal de YouTube, María Elena Robaina responde lo siguiente, deben actuar de inmediato, ya esto se está saliendo de control. Y Mario Calzadilla agrega a la comunidad internacional, no va a hacer nada, solo hay que ver lo que pasa con Daniel Ortega en Nicaragua. No esperen nada. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios. Pasamos a revisar lo que sucede en el mundo, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela.com, que titula lo siguiente, Policía de España toma medidas. Temen arremetida del tren de Aragua. Ante la amenaza que puede suponer la llegada de miembros y fugitivos de organizaciones criminales transnacionales, la Policía Nacional Española mantiene una red de conexiones con otras fuerzas de seguridad a través de foros internacionales. Esta medida se toma luego que el 7 de marzo, la Policía Nacional detuviera en Barcelona al hermano del niño guerrero, máximo líder del tren de Aragua, con la finalidad de prevenir una arremetida de la banda en ese país. Crea un centro para apoyar a los migrantes venezolanos forzados en España. La ONG Red Reto ha constituido el centro europeo de la migración venezolana para tratar la realidad de los ciudadanos del país sudamericano que salieron de manera forzada y viajaron a España en busca de una vida mejor. Según Ana María González, directora fundadora de Red Reto, es fundamental generar políticas públicas que entiendan, conozcan y den soporte a la realidad de la migración venezolana en España. Paraguay exigió que cese la persecución contra los miembros de 20 Venezuela. Paraguay rechazó este jueves la ola de persecución desatada en Venezuela contra el comando de María Corina Machado, con la detención de los dirigentes Henry Alviares y Dignora Figuera y las órdenes de arresto emitidas contra otros siete miembros de su equipo de trabajo. La Cancillería de Paraguay manifestó que se une a las voces que reclaman la pronta liberación de los dirigentes detenidos y el cese de la persecución política. En materia de entretenimiento tenemos que la cantante Belinda alarmó a sus fanáticos luego de suspender la cancelación de su concierto en Expo Ferio Coaxa. Por problemas de salud, vamos a conocer este y otros detalles con Alejandro Córdoba. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta emisión estelar de Impacto Venezuela. Y este jueves 21 de marzo del 2024, Belinda informó sobre la cancelación del concierto programado para mañana viernes en la Expo Ferio Coaxa debido a que está hospitalizada. A través de un comunicado expresó que la salud está de primero y que próximamente dará a conocer la nueva fecha de la presentación. Se trata del segundo concierto que la cantante cancela en menos de un mes pues a inicios de marzo, también por motivos de salud sin especificar canceló su presentación en el festival Bésame Mucho que se realizó en Texas. Cabe recordar que Belinda se encuentra en la promoción de su nuevo disco hace unos días, sorprendió a sus fans con un cambio de look. ¿Te acuerdas de Guillermo Dávila? Guillermo José Dávila Ruiz, actor y cantante venezolano nacido en la ciudad de Caracas el 18 de marzo de 1955. Desde siempre ávido de aprender, pudo desempeñarse en varias áreas de este mundo a través del arte y la música. Cuando cumplió 16 años, ingresó a la Escuela Superior de Música y estudió en una escuela de artes escénicas que se llamaba Arte y Venezuela. Lleno de mucho talento, Guillermo tuvo dentro de sus muchas propuestas laborales artísticas convertirse en el protagonista de muchas telenovelas, incluyendo a una actuación en Broadway de los años 70. Dávila también estuvo presente en el mundo cinematográfico y de la música. Cuando se trata de un actor, un cantante, un músico o alguien de otra profesión relacionada, se percibe que dichas carreras pueden llegar a un punto alto rápidamente. Guillermo Dávila, con 69 años de edad, se dedica a mantener a su familia y sobre todo a presentaciones en Miami, Perú y parte de Argentina. Así luce a sus 69 años de edad. Combatientes de enemigos imaginarios Así titula la caricatura del día el ilustrador Marvin Figueroa en referencia a los recientes anuncios del gobierno de intentos de magnicidios y sabotajes eléctricos. Con esto despedimos nuestra emisión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.